Todos los salmistas, incluyendo David, a veces oraban, destruye a mis enemigos y a sus hijos también. ¿Cómo orar por nuestros enemigos? Pues lo vemos en el Salmo 55, donde es el rey David que estaba herido. Porque estos enemigos me están atacando y le están dando y dando y dando y no paran. Y él empieza a orar y decir, confúndelos Dios, confúndelos y frustra sus planes. Los que están conspirando contra ti se unen porque te odian y sabemos nada une más que un enemigo, un enemigo en común. Cuando se unen para pelear contra ti, ellos mismos se van a pelear contra ellos. Dios, haz tu voluntad en ellos, porque la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es para la salvación de todos. Si tú y yo no podemos ir eligiendo por quién murió Cristo, sino bendícelos Dios, haz tu voluntad en ellos. Otra oración que puedes hacer para tus enemigos es Dios humillalos, no yo humillarlos. Y eso es lo que te quiero hacer entender que tú no puedes humillar a la gente. Ese no es tu papel. Dios no te dio un llamado de humilladora. Si tú dejas ese coraje, dejas que él se encargue, si tú oras por esa persona que te ha herido, créeme, tú vas a cambiar. Cuando empiezas a orar por tu enemigo, vas a empezar a ver una transformación en ti. Es para bendición de ti. ¿Cómo podemos orar por nuestros enemigos? Es algo que Dios nos manda hacer, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo y cuándo? ¿Y para qué? ¿Ora por tus enemigos? No es fácil. Incluso a veces puedes sentirse ridículo o puedes sentirte como una hipócrita. Pero en la presencia de Dios no es hipocresía, es obediencia. La gente no entiende. La oscuridad no entiende la luz. Y Dios sabe que esto no es fácil para ti ni para mí. En nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestro coraje, no queremos orar por nuestros enemigos. Y eso lo vemos en la Biblia. Los salmos, ¿verdad? Todos los salmistas, incluyendo David, a veces oraban, destruya a mis enemigos y a sus hijos también. Eso es emoción. Y eso no es lo ideal. Ese no es el tipo de oración que Dios dice que oremos para nuestros enemigos. Yo sé que te han herido y yo también he sido herida y sé lo que es tener coraje y dolor, pero no podemos movernos en el coraje o el dolor. Eso no va a honrar a Dios. Más que ver el castigo o el dolor de nuestros enemigos, queremos ver la gloria de Dios. Y eso a veces son en las áreas que más te afectan. Si quieres ver la gloria de Dios, obedécele. Y esta es una de las obediencias que más te va a bendecir y más te va a sorprender. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo orar por nuestros enemigos? Pues lo vemos en el Salmo 55, donde es el Rey David que estaba herido. A mí, léelo. Es un Salmo que cuando alguien te ha herido, alguien cercano, un familiar, un ser querido, tu pareja te ha herido. Es como que te están entendiendo exactamente. El dolor que expresa el Rey David en este Salmo es impresionante. Él dice, si yo podría ser paloma y volar e irme de aquí. ¿No te has sentido así, que estás tan herida, que quieres escapar? Pues Dios lo entiende. Pero aún aquí, Dios está orando por, digo, David está orando por sus enemigos. Primeramente le dice a Dios, ayúdame. Clamo, clamo hacia ti, Dios. Dios escucha mi oración porque estos enemigos me están atacando y le están dando y dando y dando y no paran. Y él empieza a orar y decir, confúndelos, Dios. Confúndelos y frustra sus planes. Eso es lo que debemos de orar. No para la destrucción de nuestros enemigos, no para que sufran. Porque el sufrimiento de ellos no te va a sanar, hija. Yo sé que piensas que sí, pero no. El sufrimiento de alguien más no te va a ayudar ni hacerte sentir mejor. Jesucristo es el que nos sana. Podemos orar para que sus planes sean confundidos, para que sus planes sean frustrados. Y lo vemos en la Biblia con Josafat en segunda de Crónicas 20. Cuando él estaba peleando contra un gran ejército, Dios le dice, no te preocupes, honrame, alábame y ni vas a tener que pelear. Y ellos fueron hacia la guerra y estaban adorando a Dios, siguiendo, obedeciendo a Dios. Y cuando llegan al lugar de batalla, ellos mismos se habían matado. Se habían confundido tanto que entre ellos se mataron. Ya sabes, hija. Los que están conspirando contra ti se unen porque te odian. Y sabemos, nada une más que un enemigo. Pero en un enemigo en común, cuando se unen para pelear contra ti, ellos mismos se van a pelear contra ellos. Tú lo has visto. Cuando chismean contra ti, esas mismas chismosas se van a chismear la una a la otra y ellos se van, ellos mismos se van a destruir. Tú sigue orando por ellas. Luego puedes también orar. Dios, haz tu voluntad en ellas. Yo sé que a veces vemos lugares oscuros, un lugar donde tú no estás de acuerdo y dices, Dios, destruyelo. Esa no es la oración. La oración saludable es, Dios, haz tu voluntad en ese lugar. Si es un bar, si es un antro, si es alguien que vende sustancias prohibidas. O sea, Dios, haz tu voluntad en ellos. Porque la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es para la salvación de todos. Si tú y yo no podemos ir eligiendo por quién murió Cristo, sino bendícelos, Dios, haz tu voluntad en ellos. Que un Dios te bendiga es exactamente lo mismo a un Dios. Haz tu voluntad en ellos. ¿Por qué? Para que tú no caigas. Porque Dios dice que si tú confías en Él, no vas a caer. El confiar en Él es decir, lo dejo en tus manos. Tengo este coraje, tengo este dolor, pero yo no lo voy a tomar en mis manos y buscar venganza. Ese buscar venganza te puede hacer caer. Te puede hacer estar amargada, incluso entrar en una depresión. Pero cuando confías en Dios y dices, tú encárgate Dios, yo me voy a enfocar en ti, yo me voy a enfocar en sanar, no vas a caer. Otra oración que puedes hacer para tus enemigos es, Dios, humíllalos. No yo humillarlos. Y eso es lo que te quiero hacer entender, que tú no puedes humillar a la gente. Ese no es tu papel. Dios no te dio un llamado de humilladora, de humillador. Eso se encarga Dios. Porque gracias a Dios, Él no permite que nadie nos humille. ¿Verdad? Tú no quieres que te humillen. No lo hagas. Dios es el que pone a las personas en su lugar. ¿Para qué? Para salvación. Porque una persona que ha sido humillada para Dios no es para destruir, es para ponerlos en un lugar donde puedan buscar a Dios y ser salvos. Y es lo que Dios quiere. No va a ser a tu manera ni a tu tiempo. Tú no eres Dios. Y a veces tú crees que eres la jefa de Dios. No eres la jefa ni la madre de Dios y no puedes ir y decirle, Dios, tienes que hacer esto. No. Él lo hace a la forma que Él quiere y cuando Él quiera. Ahora, Salmo 55, era sobre un amigo. O sea, David dice, si fuera un extraño o un enemigo, no me doliera. Pero eres tú, mi amigo, que me has traicionado. Y se siente el dolor de David. Dios entiende el dolor que tú tienes cuando tu amiga, tu mejor amigo, tu comadre, tu mamá tal vez, tu pareja, te ha herido. Él lo entiende. Él no lo toma como nada. No. Él lo entiende. Y Él tiene la sanidad disponible para ti. Si tú dejas ese coraje, dejas que Él se encargue. Si tú oras por esa persona que te ha herido, créeme. Yo no sé si ellos van a cambiar. Tú vas a cambiar. Cuando empiezas a orar por tu enemigo, vas a empezar a ver una transformación en ti. Es para bendición de ti. Ojalá que sean tan bendecidos que te dejen en paz. Ojalá que tu enemigo sea tan feliz que ya te deje de atacar. Esa es una meta. Pero la más grande bendición que puedes recibir al orar por tus enemigos es que tú seas transformada. Es que el coraje se vaya de ti. El dolor se vaya de ti. La depresión se vaya de ti. No sé si ellos cambiarán. Si ellos se dejan transformar por Dios. Pero si tú pones tu confianza en Dios y oras por tus enemigos, tú serás transformada. Tu llanto se volverá gozo. Donde sembraste con lágrimas, vas a bailar con gozo. Simplemente porque obedeciste y oraste por tus enemigos.